Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de Youtube Hoy os traigo a un vídeo tipo formato vlog, que como un día, a pequeños momentos de mi día pero sobre todo centrado en enseñaros las comidas, así que vamos allá Bueno, lo primero que os voy a enseñar es mi rutina facial de mañana que me habéis preguntado un poquito por los productos que uso, cuál es mi rutina de mañana, de noche y bueno, las rutinas faciales se van actualizando con el tiempo así que la que os voy a enseñar hoy quizás no sea la que os enseñe en un año pero como se van actualizando, pues siempre está genial traerlas por aquí para inspirar o para enseñaros un poquito pues cómo lo hago yo y bueno, pues básicamente me levanto por la mañana, me lavo los dientes, tomo agua y es una de las primeras cosas que hago hay veces que la hago después de entrenar, si entreno en ayunas pero esta última semana estoy entrenando por la tarde porque no sé, no me está apeteciendo entrenar por la mañana y como yo me escucho mucho, a pesar de que me encanta entrenar en ayunas pues esta semana no me apetece, acabo de levantar así que lo primero que hago es eso lavarme los dientes, beber agua, ir al baño y hacerme rutina facial así que os la voy a enseñar bueno, lo primero que hago es lavarme la cara me humedezco la cara y estoy utilizando la espuma de madara que me encanta porque es súper económica dura un montón, echas un poquito y ya está, o sea, os veis, ya lo haré todo lo que pongo que es muy poquito así como tres pumps como si fuera una moneda más o menos de dos euros por ahí y lo masajé bastante, durante un minutito así tampoco los limpiadores es mejor siempre tenerlos un ratito no hay, uh, y ya echar no, que actúen un poquito, que actúen me encanta esta espuma he probado diferentes limpiadores y la verdad es que creo que sin duda esta es la mejor natural creo que el 98% los ingredientes que tiene son naturales me gusta mucho esta marca además tengo distintas cosas de ellos el champú y varias cosillas y me gusta mucho así que bueno, me masajeo todo bien porque además ahora justo estoy con un par de granitos porque acabo de pasar la regla y me pasan siempre, después de pasar la regla yo soy un caso raro en el ciclo me pasan siempre en fase folicular los granitos y luego ya se me pone la piel increíble en la ovulación en toda la fase luctia glow, glow, glow pero después de la regla me salen ahí cuatro granos siempre así que bueno estoy en ese momento bueno, ahora me voy a enjuagar con agua y seguimos bueno, siguiente paso me seco así un poquito la carita la dejo un poco húmeda, ¿vale? no me la seco totalmente porque ahora vamos a poner el serum de hialurónico y vitamina C y tenerla un poco así húmeda está bien pero con no todo ahí el exceso de agua y utilizo estas toallas naturales que creo que son de bambú o algo así que son súper suavecitas ahora y perfectas para este momento y a toques, ¿vale? no arrastrando ahí la piel por cierto, os dejaré todo lo que uso en la descripción, ¿vale? que ya os lo he dicho en otras ocasiones pero por si llegáis nuevos por aquí os voy a decir lo que tiene la espumita esta porque me encantan los ingredientes espuma limpiadora con extracto de milenrama y creo que tiene como caléndula también pero me parece lo máximo porque es así como para todo tipo de piel pero es como muy suave ¿vale? yo que he tenido dermatitis y bueno piel piel complicada súper bien vale, una vez que ya tengo la piel limpita por la mañana pues me pongo el serum de vitamina C que estoy usando este de Antipodesk os dejo todo en la descripción como os he dicho por si os interesa y esto es serum de vitamina C con también ácido hialurónico y tiene vitamina C de la ciruela cacadu ¿vale? es una fuente de vitamina C totalmente natural y también tiene un poquito de vacución que es como también vamos a decir el retinol vegano ¿vale? para un poquito anti-edad y tal y bueno la verdad es que es la bomba dice aquí que la ciruela cacadu tiene 100 veces más vitamina C que las naranjas así que imaginaros y con antioxidantes de uva y kiwi para proteger es que está todo en inglés ¿eh? y mejorar la frescura y la luminosidad de la piel después el retinol natural vacu-chol que es la alternativa al retinol natural contribuye a que la piel esté más firme y más smooth como suave y también con el hialurónico favorece la hidratación de la piel vale para todo tipo de pieles y creo que me dijo Luga que este es el que usaron para para Billie Eilish que la bueno la cantante que se lo pusieron y nada que se hizo un poco famosa la marca gracias a eso es una marca de Nueva Zelanda y está muy guay la verdad mirad viene así y yo lo que hago es que pongo tres gotitas y me encanta porque tiene como partículas así como doraditas y te deja así como un aspecto glow muy guay y no sabéis lo bien que vuelve y esto es lo primero que me pongo y ahora vamos con el otro paso vale lo siguiente que me pongo es el contorno de ojos que ahora mismo estoy utilizando este de Nourish London con kale granada que es como anti edad y hace muy poquito que empecé a usar contorno de ojos hace unos meses no lo había usado nunca la verdad bueno una vez una vez usé uno durante unos meses pero luego lo abandoné así que es algo un poco nuevo para mí y bueno no descarto probar otros este me ha gustado la verdad pero por ir probando así no porque esto de la piel también es un poco encontrar así como lo que más te gusta y lo perfecto y este me ha gustado mucho la textura no pica nada me deja como la piel muy así hidratadita pero sí que es cierto que claro yo tengo la ojera un poquito oscura así como un poquito lila desde niña o sea es que esto es una cosa genética entonces claro pues yo a veces pretendo milagros ¿sabes? y no hay milagros no va a haber nada así pues natural que te vaya a quitar una ojera así ¿no? yo no tengo bolsa ni hinchazón prácticamente nunca a no ser que no duerma o tal pero sí que la tengo lila desde que era niña o sea niña niña y bueno pues es algo que también hay que aprender a a quererse y ya está pero sí que me gusta cuidarme esta zonita de aquí pero bueno no descarto probar igual otros con igual algunos activos como más centrados en la ojera lila por ejemplo Luba me habló de uno que tiene como cafeína de Madara que como me gusta tanto esa marca igual lo pruebo después de este no sé pero este la verdad que así para tema edad que yo no es donde más líneas me salen ¿vale? yo más líneas aquí aquí y la sonrisa yo no soy mucho por ahora de aquí pero para las que igual tienen líneas aquí puede ir muy bien creo que bueno lo de las líneas al final las tendremos por todas partes todas pero ya me entendéis que siempre somos más líneas en un sitio que en otro vale después de esto tengo la crema que ya viene con solar y con todo me encanta esta que por cierto mirad por favor ya se me está terminando entonces la bueno básicamente la corte para sacar lo que le queda porque así la aprovecho ¿vale? porque estas cosas tenemos que aprovecharlas bien y cojo bastante y esto ya es solar y cremita a la vez y me embadurno toda la cara con ella y es un solar maravilloso porque es mineral no es filtro físico y no te deja como un fantasma ya veréis ahora cuando la extiendo un poquito se extiende increíble o sea fan total de este solar de Kula con protección 30 que te deja la piel divina me lo pongo por los ojos y por todo vale por el cuello y lo que sobra por las manos y te deja super guay nada nada blanco se absorbe perfecta no te deja grasa no da granitos ¿vale? los granitos que tengo me han salido por el ciclo pero no vaya pelos que tengo bueno me lo lavé ayer y es que ni me peiné así al natural bueno pues eso que es fabuloso o sea fan total de los protectores de Kula es decir este es el de pepino y nada me ha gustado tanto que lo aprovecho hasta el final es más aquí tiene todavía un montón así que lo pienso aprovechar muy bien y es protección 30 mineral con lo cual pues no da granitos no te deja no te obstruye los poros sabes que pasa mucho con los filtros típicos físicos normales y bueno pues además es bueno para el medio ambiente para todo y tiene varias tiene una también que es para las pantallas cuando estás mucho dentro de casa y tiene también una con color por si quieres un colorcito que yo a veces también me pongo con color dependiendo pues si voy a trabajar desde casa y tal me pongo este y ya si voy a salir al sol pero si no ahora os cuento lo que hago y si no me pongo de color si voy a salir o tal y así te da como un aspecto jugosito muy guay y bueno básicamente el protector solar lo empecé a usar hace poco yo no usaba nada y es importante vale porque al final pues yo que sé bajas a comprar algo aunque trabajas desde casa sales a la terraza no sé qué cualquier cosa cualquier cosa y te está dando el sol y luego vienen las manchas más adelante y no puede ser entonces bueno sí que puede ser pero ya me entendéis que todo lo que podamos prevenir muchísimo mejor bueno y ya por último quería hablaros de esta de este pack que es como el pack para granitos que ya he acabado la mayoría de cosas trae un limpiador trae una mascarilla bueno trae distintas cosas lo que me queda aquí es la cremita que me flipa hoy no me la voy a poner pero a veces si sé que voy a estar mucho en interior y que bueno en fin no me va a dar el sol ni de broma pues me pongo esta cremita o a veces por la noche es una crema muy ligera huele increíble es lo que más me gusta huele increíble y es 0,0,0 grasa o sea que para personas que tienen granitos y así os voy a dejar también el pack en la descripción porque de verdad que es una maravilla o sea el limpiador con su mascarilla para usar varias veces por semana con su cremita y con este serum que es muy líquido que es el serum anti imperfecciones que lo adoro porque por ejemplo ayer que ya vi que me salieron algunos granitos echas unas gotitas es muy líquido vale entonces coges un poquito y donde tienes granito te lo pones y ayer por ejemplo me lo puse por la noche antes de dormir y los granitos que tenía grandes amanecieron con un puntito pequeño o sea que es lo máximo me encanta y me gusta mucho tenerlo pues porque yo sigo siendo adolescente y me siguen saliendo granitos de vez en cuando que normalmente no me quejo tengo la piel increíble sobre todo ese que uso las cosas del uva pero a veces con el ciclo si como lácteos me sale algún granito entonces le echo esto y como que me desvanece el granito me flipa y esta es mi rutina de día es muy simple en realidad o sea lo de los granitos me lo suelo poner a veces por la mañana o por la noche dependiendo si veo un grano muy grande pues me lo echo ahí pero básicamente es limpiar con la espuma el serum de vitamina C con dialurónico y vacuchiol y el protector solar que ya viene con crema yo soy fan porque ya viene con todo no te tienes que poner primero una cremita y luego el protector solar eso lo odio entonces es como todo a la vez venga y la verdad que muy guay y bueno os quería enseñar la rutina de mañana porque siempre me preguntáis que qué cositas uso así que bueno pues para llevo ya muchos meses haciendo esta rutina y muy contenta con ella ya sabéis que yo antes hacía mis serus mis cosas sigo usando mis aceites por la noche y mis cositas ya os enseñaré otro día la rutina de noche pero es verdad que a partir de los 30 empecé a notar pues más líneas más cositas que dije uy creo que ya con mis serus y mis cosas que me hago en casa no me no es suficiente entonces tenía muchísimas ganas de probar cosmética natural pero efectiva que esté respaldada científicamente y bla 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 y bueno me encontré a Lua un día y básicamente pues nos unió el universo y me me introdujo en toda en bueno en todo este mundillo de la cosmética natural de los activos me enseñó tanto que la verdad que estoy muy contenta porque ya tengo cosas instauradas que da igual si ahora cambio de pues yo que sé igual de repente me canso de este sedón de vitamina C y probo otro pero ya sé lo que tengo que usar lo que es bueno para mí voy viendo las marquitas que mejor me van y la verdad que muy contenta porque me ha cambiado bastante la piel si os soy sincera todo al final viene de dentro y cuando estás bien interiormente se refleja en tu piel pero sí que es cierto que si le puedes dar una ayudita con la cosmética natural pues está genial y bueno como me preguntáis pues os lo dejo por aquí bueno y varias cosillas antes de seguir con el día primero que algunos me seguís de fuera y sé que no hay estas marcas no pasa nada al final es un poco para inspiración va a haber un limpiador natural maravilloso de otras marcas fuera seguro un serum bueno de vitamina C natural también yo he visto pues muchas marcas como por ejemplo serums de vitamina C de ciruela cacadu yo utilizo este sí pero seguro que en México por ejemplo que me decís que no hay estas cosas pues habrá otras habrá otro serum de vitamina C habrá otra cremita solar de filtro mineral maravillosa o sea creo que en cada lugar hay cosas buenas seguro y naturales que podemos utilizar y nada que en fin que esto es lo que hago yo pero no es lo que tiene que hacer todo el mundo y luego también me preguntáis mucho que igual son cosas como caras y así vale sé que hay cosmética como muy barata que sí una cosa te cuesta 5 euros 10 euros pero es verdad que al final yo sí que le doy importancia a lo que me pongo porque pasa para adentro o sea y este tipo de cosas de activos son caras sea cosmética natural o no porque yo antes de conocer a Luba pues estuve mirando pues otras marcas Paula's Choice no sé qué todas estas cosas yo que sé skincéuticas tal un montón de marcas eran súper caras súper caras y no era cosmética natural orgánica ni mucho menos así que al final por ejemplo el serum de vitamina C yo llevo usándolo meses cuesta 30 y algo pero son meses 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 usándolo no es una cosa que se te gasta en un mes vale entonces también bueno pues hay que pensar en eso pero bueno cada uno que haga lo que quiera o sea realmente yo es lo que hago actualmente antes pues ya os digo usaba mis mis serums y mis cosillas ahora me va bien así y además que es muy cómodo porque realmente pues no los tengo que crear antes era un poco pesado cada vez que se me acababa el serum tal pero bueno que ambas cosas están bien todo está bien y yo solo quiero pues aquí enseñaros un poquito inspiraros y ya está en fin nos vemos después últimamente tras la rutina facial lo que hago es ducharme y desayunar así que ahora os voy a enseñar un desayuno que me estoy haciendo bastante últimamente sobre todo lo alterno con algún porridge con pudin de chía pero este últimamente lo hago bastante así que vamos allá espero que os guste es como un super pancake sin gluten bajo en carbohidratos que creo que no sé os puede gustar mucho esta temporada de otoño porque es así calentito y delicioso para desayunar voy a hacer la super tortita que ya os he enseñado muchas veces que a mí me apetecía y para ello le voy a poner dos huevos de gallinas felices eco y una vez que están bien batidos los huevos le pongo una pizquita de sal un chorrito de aceite de oliva le pongo una cucharada sopera de maca que es muy buena para regular las hormonas y la maca si no es gelatinizada es siempre mejor cocinarla por eso la pongo en este tipo de recetas y no en batidos en batidos la pondría gelatinizada para absorberla bien le pongo también una cucharadita de bicarbonato que yo la voy a medir ya con esto pero más o menos así y un chorrito de limón para activar el bicarbonato eso va a hacer que la tortita quede esponjosa que suba un poco sin usar levaduras le voy a poner también una puntita de stevia y ahora le voy a poner una cucharada sopera de almidón de yuca que tengo por aquí que también tengo un montón y quiero irlo gastando y una cucharada sopera de harina de coco y aunque queden grumos no pasa nada porque después queda súper bien igual en la sartén y mezclamos todo muy bien y a la sartén tengo por aquí la sartén antiadherente le pongo unas gotitas así de aceite de oliva y aquí ya tengo esto súper así integradito yo os digo que si quedan grumos se le puede dar con una varilla manual pero yo no le doy no importa queda súper buena igual ya tiene como un mogollón de burbujitas voy a ver si ya le puedo dar la vuelta y ahora nada que se haga por el otro lado ya sin tapar un poquito porque me gusta jugosa y lista y ahora lo que hago es que le pongo chocolate 95% así para que se derrita un poquito le voy a poner dos caquis que se me están poniendo ya muy malos los voy a picar en cuadraditos y se los voy a poner por encima y también voy a acompañarlo con unas uvas después pero estas me las como de postre porque es que tengo muchísimas uvas de la parra de mis padres y no ya basta comerlas pero me las como de postre porque tienen muchas pepitas y no me gustan tanto en la tortita así que bueno ahora os enseño vale ya se derritió el chocolate le hago así un poquito y ahora voy a poner la fruta está horrible este caqui pero está bueno o sea simplemente no sé por qué se le puso ese color la verdad unas semillitas de calabaza y esta mezcla de especias así otoñales que lleva canela clavo nuez moscada jengibre vainilla las mezclo todas así molidas cardamomo y lo he hecho por encima y son súper buenas también para aportarle antioxidantes vale por otro lado me voy a preparar un matcha con colágeno que estoy utilizando este ahora que os lo dejo en la descripción por si os interesa que ya trae matcha con colágeno me encanta y entonces le pongo un cacito agua caliente y me tomo esto con el desayuno ay me lo tomo siempre con una pajita porque el té verde como el café mancha los dientes así que siempre con pajita bueno pues aquí está el pancake que tenemos ahí proteína grasas buenas carbohidrato antioxidantes unas uvitas que me las comeré después del pancake y para acompañar el matcha con colágeno con agüita que también se le podría poner bebida vegetal pero yo ya me súper acostumbré a tomarlo así con agua a veces y para no cargar tanto de grasas y de carbohidratos que al final pues si le ponemos bebida de avena cargamos demasiado el desayuno carbohidratos y si la bebida es de coco o almendras pues ya hay grasas buenas aquí entonces bueno lo prefiero así ligerito y bueno después del desayuno toca trabajo de ordenador ahora mismo estoy un poco en el proceso creativo de lluvia de ideas para próximo pues vídeos contenido próximo reto de enero todas estas cosillas que al final pues yo cojo mi libreta voy apuntando todo lo que me sale y así en noviembre ya me puedo poner a trabajar en todo lo que tengo en mi cabeza que son como muchas ideas y lo pongo todo en claro y también me tocaba limpiar varias partes de la casa y cambiar el filtro de ducha por cierto así que os voy a enseñar como es que me preguntáis un montón por los filtros tanto el de agua para beber que yo ya tengo desde hace años como el de ducha que ya llevo más o menos un año con él el de agua para tomar ya os lo he enseñado un montón de veces pero si queréis que os vuelva a enseñar y sobre todo que os enseñe cuando lo cambio lo haré en próximos vídeos porque ahora mismo no me toca pero justamente el de ducha ya me tocaba en septiembre y lo he postergado hasta octubre así que os voy a enseñar lo negro que está y el cambio impresionante y la verdad que estoy muy contenta con él y os lo dejo en la descripción por si os interesa porque la verdad que muy guay aprovecho para enseñaros que voy a cambiar el filtro de la ducha que ya tenía que cambiarlo en septiembre pero esperad un poco más mirad por favor que negro está toda la porquería que se queda aquí me toca cambiarle eso y este también porque ya llevo un año con él prácticamente y aquí está el limpito para empezar el proceso así que ahora lo voy a poner mirad que blanco está y mirad este por dentro todo gris negro y quita el 99% de cloro metales pesados y cal y es 100% libre de sulfito cálcico que la mayoría de filtros no son libres ¿vale? de sulfito cálcico y está certificado por el servicio de seguridad alimentaria perteneciente a la Universidad de Vigo que además son de aquí de Galicia así que muy guay os lo dejo también en la descripción porque muchas veces me preguntáis por los filtros ya os he enseñado muchas veces el del agua de beber pero este es el de la ducha y la verdad que impresionante yo pensé que el agua en Galicia estaba muy bien pero mirad no sé si es mi zona pero la verdad que saca muchísima porquería y se empieza o sea ya no solo cuando está negro hay que cambiarlo puedes esperar hasta que la presión de agua sea poquita en ese momento es cuando ya hay que cambiarlo y este simplemente pues cada cierto tiempo que ya te lo explica todas las instrucciones cuando te llega y por aquí ya está puesto simplemente hay que engancharlo a la manguerita de la ducha y ya por un buen tiempo ahí te pone cuando lo tienes en el mes que lo tienes que reemplazar pones el número yo ya tenía que haber sido en septiembre pero bueno fue en octubre al final bueno por la tarde el desayuno la verdad que me deja súper saciada por horas 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 y como yo hago ayuno intermitente yo realmente tomo el desayuno bastante tarde me refiero que igual pues lo tomo sobre las 12 o así y me paso pues toda la mañana tomando agua pero bueno que depende de cada persona ya sabéis que suelo comer dos veces bastante o a veces tres un poquito menos más de tres nada o sea imposible rarísimo en mí pero sí que últimamente a media tarde me estoy haciendo el zumo verde porque me apetece más que por la mañana así que os voy a enseñar el zumo verde que me hice hoy que es un poco para gastar lo que tenía en la nevera porque ya me voy a ir el fin de semana hacia un mini viaje por mi cumple que por cierto creo que voy a hacer vlog del viaje para enseñaros por aquí no sé todavía si lo voy a hacer o no pero creo que sí porque no sé puede ser interesante que os enseñe lo que como un poquito del lugar y eso así que vamos allá con el zumo verde de hoy que es muy interesante para la piel le voy a poner cuatro pepinazos un manojo de perejil tres trozos de cúrcuma y súper antiinflamatoria y tres zanahorias y este va a ser el zumito a ver qué tal sabe y sale súper rico y tiene todo ingredientes buenísimos para la piel el pepino súper hidratante y además que rico en silicio después tenemos la cúrcuma que es súper antiinflamatoria le podemos poner también una pizquita de pimienta negra al zumo o un chorrito de algún tipo de aceite aceite de oliva por ejemplo para absorberla mejor pero es maravillosa también antioxidante para la piel después las zanahorias que son muy ricas en betacaltenos para cuidar la piel desde dentro y por último perejil que es como muy potente para eliminar las manchas desde dentro así que espero que lo probéis está súper bueno y bueno normalmente después de tomarme el zumo verde cuando hago el deporte por la tarde pues lo hago ahí justo después del zumo verde pero hoy es día libre de ejercicio porque he hecho bastante ejercicio estos días atrás así que hoy estoy como un poco dolorida de todo así que hoy no toca ejercicio pero normalmente tocaría así que ya nos vemos de cara a la cena que bueno es la merienda cena porque yo suelo cenar pronto o trato de cenar pronto en la medida de lo posible no siempre lo consigo pero si puedo ceno ya merienda cena tipo a las 8 o así y os voy a enseñar todo el proceso de la cena que ya empezó por la mañana ya que lo hice en la olla lenta y con la olla lenta no nos podemos a cocinar las cosas en el momento sino que tenemos que hacerlas durante todo el día así que os voy a enseñar todo un poco el proceso que he hecho de la carne de las patatas y de todo que ha sido el súper plato de hoy voy a preparar carne en la olla lenta esto es jamón de cerdo que lo preparo de vez en cuando y os dije que os iba a hacer más recetillas en la olla lenta así que os voy a enseñar como lo hago que me queda espectacular y como preparo también las patatas después pero bueno lo primero la carne porque luego hago las patatas un poco en el jugo de la propia carne lo primero que le pongo es una cucharada de gui que la receta del gui la tenéis en mi libro las recetas de huele lisa que os lo dejo en la descripción ahí tenéis toda la explicación y siempre lo tengo en la nevera para hacer cosillas las patatas con gui quedan espectaculares entonces lo pongo así por todo para que bueno le dé como saborcillo que ya la carne genera un poco su propia grasa pero es cierto que el jamón tiene poca entonces el gui le queda súper bien pero podría ser también aceite de oliva aunque con gui queda más rico vale tengo por aquí tres dientes de ajo que lo que hago es que los corto así como en trozos y en agujeritos que le hice con un cuchillo a la carne pues los meto así un poco para que coja así bien el sabor vale ahora le voy a poner un poquito de aminos de coco que esta la compré hace poco la pido a Estados Unidos pero ahora ya la hay en España también pero esta me gustó bastante opcional pero le da un sabor muy rico y le pongo un chorrito de salsa tamari esto le queda espectacular la salsa tamari es la salsa de soja sin gluten le pongo también así orégano y un poquito de romero y le pongo también un chorrito así de limón me gusta mucho como le queda y le dejo así el limoncito para que dé buen sabor y también le pongo a veces estas especias ras el hanud que llevan cilantro jengibre comino canela pimentón hinojo cayena pimienta negra cúrcuma y sal y le queda super bien las tenéis en Mercadona creo que las compré si hacen daros le hecha así un poquito le da muy buen sabor a veces también le pongo un chorrito de un vino blanco si me ha sobrado de alguna vez pero hoy no tengo y la verdad es que tampoco se lo pongo siempre vale solo de vez en cuando y ahora lo que hago es que lo pongo en la vallalenta os voy a enseñar bueno pues ya tengo enchufada la maquinita lo voy a tapar y lo he puesto en alta esto es en baja esto es nada o sea esto está apagada en baja en alta y esto es para simplemente mantener caliente yo lo he puesto en alta y lo voy a dejar ahí unas horas esto es importante hacerlo por la mañana porque si no pues no tendremos la comida nunca yo es que es para la merienda cena así que luego os voy enseñando como va el proceso bueno esto ya tiene calorcito calorcito ya va muy bien lo que hago es que en determinado momento le doy así la vuelta para que también coja el juguillo y eso pero bueno ya está yendo muy bien todo bueno esto ya está súper bien le voy a dar la vuelta y echarle un poquito de salsita por debajo también le estoy sacando los ajitos para que le den saborcillo a la salsa para luego las patatas y ahí para que se impregne un poco bueno y lo voy a dejar ahora en baja otro poquito más y esto ya va a estar porque luego lo corto así como en filetitos y queda espectacular bueno ya voy a sacar la carne y voy a poner ahora las patatas en esta salsa y las tengo por aquí tengo 8 patatas medianas y las voy a poner ahí para aprovechar ya la olla hago bastantes y las voy a cortar así como en cuadrados más o menos pues esta no sé en 6 trozos o así vale ya las tengo aquí cortadas y ahora las voy a poner en la salsita que ya se van a quedar con un sabor espectacular y por aquí tengo la carne que luego la corto y bueno ya os enseñaré pero bueno por ahora hay que poner las patatas ahí una hora o hora y algo ya os contaré cuánto tiempo la carne al final la he tenido como unas 4 horas o 5 es que no sé porque luego lo he puesto a baja y voy viendo ya vamos viendo cuando está hechita que tampoco se seque muchísimo que quede jugosa vale ya tengo las patatas aquí les echo así un poco de sal para que coja más saborcito aunque con la salsa tamari ya se salan bastante y ahora voy a tapar las revolví bien para que cojan toda la salsa y lo voy a dejar en alta hasta que burbujee bastante bueno las patatas ya están les he dado otra vuelta y ahora les voy a echar un toque final de cúrcuma para que queden un poquito más amarillitas así un poquito les voy a dar unas vueltas y ya lo voy a dejar en el simplemente que se mantengan calientes porque ya casi están y no quiero que se deshagan mucho os enseño la carne ya cortada que queda súper así magra no tiene grasita ni nada pero muy jugosa a la vez yo le pongo cuando la sirvo un poquito de la salsa que queda donde se hicieron las patatas y esto sirve también como sustituto de embutido ya os lo he enseñado en otras ocasiones puede ser con el jamón con el lomo cualquiera de estas partes y lo guardas en un tupper para la semana para pues sándwiches o así como embutido saludable sin ningún tipo de aditivo ni nada y está muy guay para eso también para hacer meal prep porque te pones un par de rebanadas varios días a la semana y ya tienes una comida con un poco de verduras y con algún carbohidrato ahora os voy a enseñar todo servido y con que lo voy a acompañar pues por aquí el plato final unas patatas con unos cuantos trozos de carne que no sé si repetiré algo más le he puesto la salsita y por aquí por supuesto una ensalada para acompañar enorme que lleva endivia, lechuga en plan en cogollo de lechuga rabanitos tomates cherry una remolacha entera y le he puesto vinagre de manzana simplemente porque como ya tengo bastante grasita en la carne en la salsa de gui pues tampoco para no sobrecargar y por cierto siempre empiezo comiendo la ensalada y después ya como la proteína con las patatas para que esa fibra ayude a que los carbohidratos no tengan tanto impacto glucémico y bueno estos han sido algunos de los fragmentos de mi día espero que os hayan gustado sobre todo las recetas que es un poco pues la clave y la base de este vídeo que os haya inspirado si es así dadme un super like para que haga más contenido como este si sois nuevos por aquí no olvidéis de suscribiros y recordad que os dejo en la descripción mis tres ebooks de recetas menús retos saludables para que saquéis vuestra mejor versión y os sintáis tan bien como yo un besazo y nos vemos para el próximo vídeo chao chao ¡Suscríbete!